Como vico, mis nieris dicen, ah, ¿cuándo y cómo? Aunque tenga mi duplo en la boca siempre, ah, ando, ando, solo Yo creo que Argentina está pidiendo perreo, que onda, nieris Esto se puso feo, yo entro al pico, como anillo al teo Pum, 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 micro tiroteo, eh, oh, eh ¿Quieres saber cómo soy? Te doy una pista Todo lo contrario a lo que viste por el Insta Estoy fumando cheese, hojas chispeando chispa Se quedan en freeze con un freestyle Nunca hacemos cola con mis negros tan en lista Ey, pa' arriba, pa' bajo, corte el cricket Tu rap, vamos a darle un bellaqueo que se pique, ah Soy el boletero porque estoy cortando tique Yo sé que soy un gallo de tu ganga, siento chicken, ah, ah Papi, si quieres que te lo explique, yo te la clavo Los triplas, a mí me dicen que estoy pippen, ah, ah, ah A mí decirle de un novio que se ubique Que si voy a flash a Selena, yo puedo ser tú de weekend, ah, ah Llegaron los rompes discotecas que no tenían pan 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 Llegaron los rompes discotecas que no tenían pan